Pero entra el jefa, anuncia y no entramos, no entramos. Adentra jefa, adentra. Jefa. Bienvenida, muchas gracias. Terapeuta espiritual. Y el tema, nos dijo fea jefa, le vamos a molestar todo el programa por decirnos feos. ¿Cómo explorar tu ser a través de los ángeles y arquetipos? Bienvenida y muchas gracias. ¿Cómo entonces deberíamos nosotros explorar o quizá hasta mejorar a través de los ángeles y arquetipos? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, mil gracias y encantada de conocerles. El tema de los arquetipos es un tema súper universal porque los arquetipos son imágenes y son energías que están como que muy enclaustradas en el inconsciente colectivo y en el inconsciente propio. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos mostrando ciertas energías arquetípicas. Por ejemplo, cuando nosotros somos niños, somos el loco del tarot. Porque estamos en exploración, con mucha curiosidad, con el peligro de caerte y con alguien que te cuida, que pueden ser tus padres o también espíritus que te cuidan como tu ángel de la guardia. A lo largo de la vida seguimos cambiando y evolucionando desde la imagen del loco y tenemos que llegar a ser sabios como el ermitaño. Y a lo largo de, al final de nuestra vida, llegar a ser el sol. Eso es un arquetipo, es una imagen y es una energía. Y para poder explorar nuestro ser con los ángeles y arquetipos, necesitamos de una experta, lo podemos hacer nosotros solos. ¿Cómo funciona? Puedes llegar a conocer a través, por ejemplo, esta idea de los arquetipos es muy de Carl Gustav Jung, que es un psicólogo. Y aparte de eso, también puedes empezar a leer y te puedes dar cuenta por tu tipo de personalidad. Cómo eres tú, si eres una guerrera, si eres una madre, si eres más casta en ese aspecto de ser mucho más espiritual, más abocada a tu familia. Y puedes llegar a conocerte también a través de las cartas del tarot. Del tarot y de otro tipo de cartas que siempre muestran el arquetipo y la energía de una imagen universal. ¿Cómo? O sea, los angelitos de la guarda también tienen sus personalidades, también tienen sus características principales, que podrían también reflejarse a través, o sea, o con nuestras también habilidades o características. ¿Tiene algo que ver? Porque claro, cuando te decían, hay un ángel de la guarda, algunos ángeles que te están acompañando este día y tienen esta personalidad. ¿Se podría adaptar a ese arquetipo o a esa personalidad para el día de hoy o para un resto de la vida? Claro que sí. Cada día de la semana tiene una energía y un color y un arcángel que le acompaña. Y muchas veces el arquetipo de ese arcángel puede ser el que está más cercano a ti. Por ejemplo, ustedes, por ser comunicadores, tienden que tener muy de cerca al arcángel Gabriel, que es el mensajero del cielo. Si tú eres más protector, más justiciero, es el arcángel Miguel. Si tú eres más materna, más amorosa, más femenina en ese aspecto, es el arcángel Chamuel, que te acompaña porque es el más amoroso de todos los arcángeles. Es en la parte de los arcángeles, depende tu personalidad y depende también tus gustos. Los ángeles se adaptan a ti. El ángel de la guarda, por ejemplo, es bastante parecido a ti. Yo lo he visto. Se viste, se ve muchas veces cuando le ves muy parecido a ti y sabes que es como que muy compatible con ti, o sea, con tu personalidad. Cuando a veces se perciben, los ángeles de la guarda son bastante parecidos a la persona a la que protege. Yo tengo la certeza, yo soy muy creyente también en esto, pero ¿existe alguna manera quizá de mejorar esa comunicación con ellos, de poder sentirlos más cercanos, de pedirles su protección, su ayuda, de mejorar esa comunicación? ¿Cómo nos recomiendas tú que podríamos mejorar ese vínculo con ellos? Lo primero que tenemos que hacer es permitir su presencia y su acción en la vida, porque ellos no pueden ir en contra de tu libre aleditrío. Entonces, siempre el pedirles ayuda y permitir y decir, yo te pido que hagas lo que yo necesite y me empieces a guiar. Y el abrir las antenitas, o sea, es como parar las antenitas de vinil para empezar a sentir la presencia de los ángeles, porque es bien fácil sentir la presencia de un ángel. Es extremadamente sencillo. Se sienten cosas muy, 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 muy cercanas a ti, como por ejemplo cuando tú sientes ciertos aromas, ciertos olores, donde no hay una fuente que tenga ese olor. Sientes dolor a Paz Santo, sientes dolor como a chocolate o a flores y empiezas a buscar en dónde está la fuente de ese aroma y no hay una fuente cercana a ti y no es tu perfume tampoco. Entonces, esa es una clara presencia angélica o de un espíritu elevado de luz. Muy bien. Más adelante nosotros vamos a conocer un poquito más sobre este preciso tema y si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna consulta, si quiere saber algo, nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla en este preciso momento. Nos encanta que usted interactúe con nosotros. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y nosotros ya regresamos con más. Así que todo este tiempo tiene para poder preguntar todo lo que quiera saber acerca de los angelitos. Nosotros ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. No se muevan. Cosas, gordo. ¿Alguna vez ha tenido algún chuchaki moral después de alguna fiesta? O conquista. ¿De alguna conquista? Claro. ¿Sí? Eso es lo más normal y lo más humano. Es normal que te pase eso. O sea, que a alguien no le pase de verdad si es muy extraño. Eso es lo anormal. Claro. Sí, pero de verdad, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez algo que sí, tal vez nos pasamos los traguitos y hicimos algo que no debió haber sido. Ese amigo... Por eso yo no tomo. Ese amigo que tiene las mujeres que está esperando ese desliz para cometer el error, ¿no? Ah, el gallinazo que está colgado del alambre. Ese, ojalá te coja la alta tensión, desgraciado. A ver, ya vamos a cambiar de tema un rato. Podemos a Los Ángeles, por favor. El ambiente, el ambiente de Los Ángeles. Música angelical. Te la tengo jurada, cachito, ¿verdad? Gracias. Dice aquí, buenos días, yo tengo la imagen de San Miguel Arcángel y quería saber si ellos se pueden presentar en tus sueños. Yo soñé un par de veces, pero no sé si era realidad San Miguel Arcángel. ¿Cómo podemos saber si fue o no la presencia del Arcángel? Normalmente Los Ángeles sí se comunican por sueños, a veces se dejan ver en imágenes, en imágenes como plumas, como colores, pueden escuchar campanitas, pueden sentir como ligeros chispazos de luz. Y a veces uno piensa que es la presión o que tú estás viendo mal, pero efectivamente ciertas chispitas de luz azules, o cuando ves plumas azules, o cuando en un recuadro, por ejemplo, ves Miguel. Sabes y sientes que es eso por la sensación que hay en tu corazón. Es como sabes que es, dice, sí era mí. Belén, justo en el corte tú hiciste algo conmigo que me preguntaste la fecha, me preguntaste todo para saber cuál era mi arquetipo. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo la gente también puede conocer eso? Por el número de la fecha de tu nacimiento, en este caso, la fecha del día de tu nacimiento daba un 8. Ajá. Y te contaba que... El mío era el 17 de junio del 189. Ajá. Ajá. El 1 y el 7 te da un 8. El número 8 en el tarot es el arquetipo de la fuerza. En esta baraja se ve así. Fuerza para aguantarlos todos aquí, todos los días. Ajá. Es un arquetipo y la fuerza quiere decir tu determinación y la fuerza que tienes para sobrellevar todos los retos que tienes en la vida. O sea, normalmente y en el tarot normal, la fuerza es una mujer que es muy poderosa, que está tratando de dominar a un león. Entonces, ese es el arquetipo que te... que por tu día de nacimiento. Y si nos pueden mandar las fechas también como para ir viendo. Acá mi compañero Esteban Verdesoto, que... A ver, diga su fecha, gordita. Denle sus datos. El 25 de noviembre del 76. Usted es el estrés. A mucha honra. El estrés, el arquetipo del estrés. A ver, te voy a decir, el arquetipo por tu día de nacimiento que es el 7, es el carro. El carro ya es un arquetipo... El carro que se vive dañando. El carro dañado. No, es un arquetipo en donde tú ya dominas muchas cosas sobre tu vida porque ya eres una persona iluminada. Eso quiere decir que ya tienes mucho conocimiento a nivel intelectual y a nivel espiritual. Y has pasado por muchas cosas como para saber dominar la dualidad, el bien y el mal, y saber por dónde te vas a ir. Te han pasado cositas, gordo. La vida le ha hecho pesitas. Dime, pero deja de hacerme cosas, mira ya. Por favor. El 17 de enero de 2019. De lunes a viernes me haces cosas, mira ya, déjame descansar un poco. Tienes el mismo arquetipo en el día de tu nacimiento, del de Martín, que es la fuerza. O sea, es tu capacidad de dominar con determinación e ir adelante sin importar lo que se te ponga enfrente. Tú dominas al león. El león normalmente es alguien aguerrido que se te pone enfrente, que son tus problemas. Todo lo que se te viene, las vicisitudes de la vida, pero tú las dominas perfectamente bien. ¿Y qué pasa si se juntan con este tipo de arquetipos acá? Por eso es que son poderes de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! Así son, Estefanny. Así son, Estefanny. Bueno, tenemos aquí muchas respuestas, muchas preguntas de nuestros televidentes y nos dicen, buenos días, por favor, ¿me puedes explicar cómo se sabe, o sea, cómo sabes tú que te puedes comunicar con los angelitos? ¿Qué es lo que pasa en ti? En mí, en mi caso, empiezo a sentir ciertas energías. Yo soy, y yo soy hipersensible, tengo hipersensibilidad hacia muchas energías. Por ejemplo, puedo sentir la energía de la tierra cuando empieza a vibrar. Normalmente, y a veces después de eso, hay un temblor o un terremoto. Entonces, yo puedo sentir la energía telúrica, se llama. ¡Guau! Pero puedo sentir el cambio, el cambio de energía. A veces sí puedo y logro ver ciertas siluetas que están normalmente detrás tuyo, en tu lado, en tu costado derecho, izquierdo. Puedo sentir. No, Chenko se llama el que está ahí al lado. Chenko nomás se llama la silueta que estaba acertándose ahí. Los angelitos se pueden presentar como pequeñas sombras y también 07-11-1995. Sí, se sienten como pequeñas sombras. A veces, de hecho, muchas veces vas a ver como destellos de luz, como sonidos. Depende si tú eres visual, auditiva, olfativa, si eres kinestésica. Si eres kinestésica, vas a sentir la sensación de frío o de calor en las mejillas. Si eres visual, vas a empezar a ver imágenes que son relativas a ángeles. Si eres olfativa, vas a sentir aromas. Si eres auditiva, vas a empezar a oír campanitas o se te van a comunicar a través, por ejemplo, de mensajes en canciones. De canciones. Yo sí, claro, como tú decías, hay personas que son visuales, olfativas, sensitivas. Yo me considero que soy una persona visual. Y sí, hay momentos donde, claro, me pasan ciertas cosas que veo que, o sea, hubo una época que cada vez miraba el reloj. Eran 2 de la tarde con 22 minutos, 07-11 o números que se me repetían a cada rato, que ya se volvían como algunas señales que no eran como muy comunes, no se me volvían. Hoy normalmente, pues, dicen como el tema de las plumitas también que ya se puede presentar. Sí, también me ha pasado, pero en todas cosas puede pasar. Ya, aquí está, 07-11-1995. Pueden sacar esto, perdón. A ver, sí, no se preocupen, no se preocupen, aquí estamos conociendo el arquetipo y que las personas que también estén interesadas en hacer o conocer cuál es su arquetipo. ¿Perdoneras, 7D? 07-11 de 1995. 07-11 de 1995. Ajá, es importantísimo porque sí tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona. Cuéntanos, mi querido Carrito. Estoy pendiente. Mi querido Carrito, 4x4. Carrito. Pero sí influye también lo que justo el, no sé si el gordito o Martín decía, como esa unión de distintas, no sé, de los arquetipos. Ajá, tiene influencia para que, no sé, algo funcione, algo no vaya muy bien, como que choquen. En este caso nosotros fluimos de una manera súper bonita. Pero, ¿tiene que ver? Claro que sí. Por ejemplo, entre ustedes hacen fuerza. Tal vez en algún momento sí hay un choque, pero logran dominar esa ira. Y tal vez Esteban logra empezar a enfocar y decir, a ver, no, podemos ir de esta manera o de esta otra. Respecto a tu pregunta y toda la fecha de su nacimiento, el arquetipo de esta persona, de esta televidente, es el 6, que son los amantes. La energía de los amantes habla de relaciones, de tratar de hacer relaciones fuertes y de decisiones. Decidir. A lo largo de su vida va a tener decisiones muy fuertes en las cuales tiene que decidir por dónde me voy. Llegaron mensajes de una manera impresionante. 27 Julio 1989. Aquí se demora un poquitito nuestra especialista porque tiene que ir sumando todos los números, restando, dividiendo para que salga ahí ya el número que ustedes. Así que vamos a darle un poquito de tiempo. ¿De 1900 qué? 1989. ¿Qué era lo que sumabas? ¿Qué fecha sumabas tú? Tienes que, para el día, en el caso del día, del día de tu nacimiento, es reducir a la expresión mínima. Por ejemplo, en tu caso, el 8. Pero si es del 1 al 9, es fácil ver. Claro. Pero para... Se suma, o sea, digamos, si es el 17, se sumó y sería el 8. Ajá. Ah, ya, perfecto. Exactamente. Mi hija. En este caso, es el número 7. La persona que nos escribió es el número 7, que es igual que Esteban, el carro. Es una persona determinada, muy ya... Compañera del volante. Compañera profesional. Y para sacar el número de toda tu vida hay que sumar toda la fecha de tu nacimiento, el día, el mes y el año, hasta sacar un número, el más chiquitito que tienes, que es de un solo dígito. Perfecto. 16-12-1980. 16. A ver, a ver. Sería 7 y no. El día. Ajá. El día es el 7, que ya sabemos que es el carro. A ver, 17 de cuánto, perdón. Del... De diciembre. 12 del 80. 17-12 del 80. 16. A 16, perdón, 12 del 80. 12 y 9. 12 y 9, 11. El número de vida de esta persona es el 2 y el 2 es la suma sacerdotisa. Esta no nos había salido antes, pero es un arquetipo súper bonito. Interesante porque habla de una persona que está en constante aprendizaje, que está explorando a su ser de manera espiritual. Está empezando a ver la parte mística de ella y cómo utilizar su poder energético para poder manejar a las otras personas o dirigir a la otra persona para estar en aprendizaje. Es un bonito arquetipo. Perfecto. 5-12-1985. 5. Entonces el día es el 5. ¡Ay! ¡Qué cantidad de mensajes! ¡Taca, taca, 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 taca! Sí. Es el 3. El número 3. Este es un arquetipo súper bonito. Es la emperatriz. En estas cartas, al menos, la imagen es muy bonita. ¡Ay, qué bonita! La emperatriz es una mujer madura, sabia, que ya sabe manejarse en la vida, es madre, entonces tiene sensibilidad materna a la gente, tiene ya muchísimo conocimiento, ya no quiere estar como la emperatriz, como que en la fiesta, en la farrilla, es una mujer mucho más tranquila o un arquetipo mucho más tranquilo. ¿Hay algún arquetipo que sea un poco peligroso o que sea que tenga que ver? Como peligroso, tal vez te podría decir el diablo, pero no porque sea algo malo. No, no, no. ¿En qué número es? El diablo es el quince. El diablo, en esta baraja se ve hermoso el diablo porque habla de pasión, de lujuria, de placeres mundanos, de dinero, de querer ese tipo de desmanes, como cuando tienes el chuchaki moral, estás poseído por el diablo. Muy bien, tenemos de aquí. Y un ejemplo de diablo que de fecha, ¿cuál podría ser? Como para que los amigos televidentes vayan anotando. El bebeto. Alguien que tiene quince, tal vez en su fecha de nacimiento, si le hacemos nada más por el número, por el número quince, alguien que tiene el número quince en su fecha de nacimiento, el arquetipo es el diablo. A ver, espérenme, estoy buscando si hay por aquí algún quince entre todos los mensajes que están llegando, pero no aparece ningún quince. Otro arquetipo, tal vez. Bueno, aquí tenemos otro que dice 20 de enero, 1983, hasta buscar el quince. A ver, alguien que nació en quince. Aquí tenemos un quince, a ver, toma tu quince, ahí está. Era de 1983, 12, y el día que, ¿cuál era, perdón? El quince. No, 20 de enero creo que dije, sí, 20 de enero. Dos y seis son ocho, tu arquetipo es la fuerza, es la misma, es la misma determinación, el mismo nuestro. Por aquí, a ver, aquí está, y justo me ponen yo, sí, a ti, al que me pusiste yo en este preciso momento voy a leer, quince de febrero del noventa y dos. Quince del noventa y dos. Yo, 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 yo soy quince, ja, 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 gracias. Quince del noventa y dos. Ahí va, ahí se va. No hay ningún amigo televidente del dos mil, dos mil uno, no. A ver, por tu día de nacimiento, el diablo, el diablo no es necesariamente malo. No, no. Siempre y cuando sepas controlar tus impulsos como que mundanos y cuando tienes deseos lujuriosos o de gastar más o de mucho dinero, hay que, ese, ese es el reto de su vida, el poder controlar estas pasiones. Y nos mandaron todos los quince, todos los quince empezaron, ta, 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 ta. Pura fiesta, pura fiesta, pura fiesta, pura fiesta de ser. Entonces, ya saben, ya, ya leyó el quince y ya saben, aquí está. Dios mío, dice, aquí les, aquí dicen, aquí estoy una del dos mil seis. Muy bien. Muy bien. Muy bien, cero, uno, diez, doce mil seis. Sí, bien, se agüe. Qué jovencito. Qué jovencito. Bien, gracias, joventud, por vernos también. A pesar de que es súper jovencito, jovencita, es el tres, es una persona que sí es madura, es estable, es como que tiene los pies. Es lindo. Para que esté viendo este programa y no en YouTube, es porque es una persona sabia. Claro. Sí. Ah, por aquí nos dice la jefecita, si esto nos puede servir como para alinearnos en pareja. Y claro que sí. Hay que, hay que, por ejemplo, si hay una persona que sabe que el arquetipo, su arquetipo es el diablo e identifica que normalmente te pasas en la vida y que eres muy pegado a placeres mundanos. Entonces, necesitas encontrar a alguien que te dé un poco más de estabilidad, por ejemplo, la fuerza para salir adelante. Puedes juntar y empezar a ver, por ejemplo, entre ustedes que saben que son la fuerza y que en algunos momentos pueden chocar, pueden tener el equilibrio. Mira, pues sin fuerza empujamos al carro, dices. Algo así. Este carro necesita unos cinco. Cuando se va quedando y dicen, no sé, algo pasa, ustedes están, no, vamos a salir, vamos a ver, a ver qué hacemos, vamos por aquí, vamos por allá. Entonces, esa es la idea de empezar a juntar arquetipos y en la parte de pareja también puedes empezar a ver cuáles son los pros y los contras del arquetipo de tu vida como para poder manejar las situaciones de tu vida. Y a ver, de mi esposo, 7 de noviembre de 1977. Jovencito, la mamá, su jovenito, la mamá es su quince. Ah, él también es el ocho, pero en todas las sumas es el ocho. O sea, ustedes están súper bien alineados. Y normalmente cuando hay una energía así, tiendes, tiendes a, claro, tiendes a atraer al similar. Realmente en cuestiones de pareja como de amigos es preferible atraer al similar para que no haya tanto choque, tanta confrontación. Cuando son los polos opuestos realmente no camina porque vas a ver que son demasiado distintos. O sea, ahí si no funciona entre polos opuestos se atraen, ¿no? Ahí sí, vamos. En realidad no. ¿Qué sabe la fecha, compañero? ¿Cómo no vas a ver la fecha de mi novia? Hay padres que no se saben ni el segundo del apellido del hijo. 5 de enero del 85. A ver. Vamos a ver. 5 de enero del 85. Jovencita, jovencita, jovencita. Sí. Es una niña. ¿Tienes ni edad? Sí. Claro, en el 85. ¿Eh? Bebés. Criaturas. Criaturas. Mira, el gordo del carro. El carro. Claro. Dios mío, qué cantidad de mensajes. El carro necesita una winch. Mira que ella, el arquetipo en toda su vida es el dos. Ella puede que todavía siga queriendo estar en exploración de su propio ser, experimentar, buscar la parte espiritual y ver que hay más allá de lo físico. Todavía está como que aprendiendo, está en constante aprendizaje y tiene que ser alguien como que le gusta mucho la parte mística, la parte de las energías. Y entre los dos, el carro 4x4 y aquí, ¿cómo funciona la unión? La unión, ¿cómo funciona? En que tú le vas a guiar. Cuando ella esté como ligeramente perdida, le vas a decir, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí o por allá? A ver, ¿para dónde vamos? Y ella te va a llevar a la parte mística y va a hacer las cosas como que muy energéticas en la parte de volver bonita a la vida desde ese punto de vista. Muy bien. Ahí está. Yo no tengo por quién preguntar, así que vamos con el público mejor. Dice 17 de mayo 1994. Este arquetipo es bien bonito. El 9, la suma total de esta persona es el ermitaño. El ermitaño ya es una persona que ya ha experimentado muchas cosas o ya está cansada de experimentar cosas, por ejemplo. Entonces ya es muy sabio, ya está en un lugar como que más ermitaño, se queda lejos, lejos de la farra, de la joda. Le gusta más bien enseñar porque ya tiene muchos conocimientos encima. Y en este caso rápidamente sería el contrario al que salió a Terriapa de Esteban. ¿No es cierto? ¿Sería jugar por los opuestos? Claro. Mira, claro. Uno de Yapa al azar, vamos, voy a hacer así y pim, 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 ya, ahí fue. A ver, Yapa al azar, 16-09-1977. Amigo, aquí está. Amigo, déjame ver, amigo. Déjame ver, amigo. Si ve la cantidad de mensajes, jefecita, ve. Este arquetipo en la suma total es el cuatro que es el emperador. El emperador es, mira, en este caso es muy la pareja de la emperatriz. Es la pareja de la emperatriz. En el caso, por ejemplo, de Esteban, la pareja perfecta o con quien irían caminando sería con el mago. Porque los dos están en un experimento, como que muy... El mago salas, gordo. Y el mago salas. El mago, pero en este caso y de tu televidente, el televidente es el cuatro, el emperador también. Y es una persona que guarda mucho conocimiento, que le gusta enseñar, le gusta impartir, le gusta tener sus adeptos para poder enseñar lo que él ha aprendido en la vida. Jefa, jefa, rápidamente, ¿a mí cuál sería mi arquetipo perfecto para mí? Si yo soy la fuerza. Otra fuerte, igual que el mío. A ver, no. Puedes tener la fuerza, pero, por ejemplo, tú sí puedes manejar bien a una emperatriz. Te estoy buscando, te estoy buscando, bebé. A una emperatriz. Emperatriz, te estoy buscando. Ajá, se busca, emperatriz. Ajá. Ay, por favor. Sí. ¿Otro, viene otro? Le gusta la... Bueno, esa es la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa. Esa es la emperatriz, porque tú le darías la fuerza para salir de esa zona de confort, de ese lugar como que ya muy cómodo. Tú le impulsarías mucho a salir. Te estoy buscando, bebé, emperatriz. Hay que hacer esto. Y la suma sacerdotisa también. Le impulsas a salir, a enfrentar los miedos, a enfrentar lo que se le viene. Muy bien, muchísimas gracias. Belén Espinosa nos acompañó el día de hoy. El número de teléfono de Belén está en pantalla. Si usted se quedó con alguna duda, alguna pregunta y la quiere hacer, pues puede comunicarse directamente con Belén. Redes sociales también, rapidísimo. Soy Belén de la Magia en Instagram y en TikTok, me parece que estoy como Belén Angelito. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Belén, por haber estado junto a nosotros. El día de hoy nos encantó tenerte aquí en el programa. Gracias por toda su interacción. Ya saben, el tiempo en pantalla es muy complicado. No se puede leer todos sus mensajes, pero al azar logramos hacer algunos. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante vamos a hablar de la nifomanía. Se me fue. Lynn iba a decir. Nifomanía. Vamos a hablar precisamente de este tema. Nuestro especialista ya se encuentra con nosotros, así que si tiene igual alguna duda, alguna consulta, hágala o puede seguir interactuando con la pregunta del día. Nos vamos a una pausa comercial, 10, 16 de la mañana y ya regresamos.